Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos archivar juegos en Roblox. Muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir a la parte de arriba y le damos a la opción de crear. Seguidamente, una vez que estamos en este menú, vamos a ir justo aquí a la izquierda donde dice creaciones y ahora vamos a pulsar dentro de mis experiencias en el juego que queramos archivar. Por ejemplo, si quiero archivar este primero de aquí, tenemos que darle a los tres puntos que aparecen y a continuación, la última opción que dice archivo. Pulsamos, como veis dice que se ha archivado correctamente y ahora sí queremos ver dónde están los juegos que hemos archivado. Simplemente vamos aquí a la parte de la derecha y le damos a esta opción que dice mostrar archivado. Pulsamos y como veis aparece. Es así de fácil. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.